Hola, soy Gina Rojas. Hoy les voy a hablar sobre protectoras previos para tratamientos químicos, que me lo han pedido mucho en mis videos anteriores. Espero les guste. Muchas veces cuando les digo que tienen que preparar el cabello, que tienen que proteger el cabello, que coloquen protectores, me preguntan qué protectores utilizar. Me cuesta mucho si ustedes son de otros países. Pero bueno, les voy a nombrar los que yo utilizo y los que sé que muchas personas utilizan y les funciona. Mi preferido, mi preferido, preferido del universo, es este de Vela. Se llama pretratamiento. Ya en Venezuela no llega hace varios años. Es una crema con una consistencia espesa. Es rica en aceites de jojoba y de muchos aceites nutritivos para el cabello. Lo pueden utilizar en el cabello antes de un derribe y antes de una decoloración extrema. O cuando ustedes sepan que simplemente el cabello está muy mal tratado y van a hacer un proceso químico. No usen muchísima cantidad, o sea, es poquitito, apenitas como para colocar una ligera capa en el cabello. Este sí se consigue en Venezuela. Esta es la proteína de Nobles, que muchas me preguntan que si esta más queratín sirve para hacer queratina. O sea, esta es proteína de queratina hidrolizada. O sea, es queratina líquida, es un nutriente, es nutritiva. Él no te va a alisar el cabello como tal. Te va a bajar el frizz, te va a suavizar el cabello, te lo va a ayudar a recuperar. Pero si lo utilizas durante un proceso químico y se lo colocas al cabello, en las puntitas que estén maltratadas, te va a proteger el cabello. No va a evitar que la decoloración o el derribe actúe, pero sí lo va a hacer más lento y va a ser más amable con el cabello el proceso que estés haciendo. Entonces, esta es una muy buena opción. Este fue el primer protector que yo conocí en el mercado, que es de la marca Bionic. Este lo compré por Amazon hace muchísimos años, ya casi no me queda. Se puede utilizar para hidrataciones y nutriciones y también para hacer procesos químicos. Tiene proteínas de seda, proteína de soya, tiene proteína de arroz. Si se dan cuenta, tiene proteínas nutrientes. De eso se tratan los protectores, que sean ricos en proteínas. Por último, están los aceites. Está el aceite de oliva, está el aceite de almendra, está el aceite de coco. Estos tipos de aceites que son nutritivos, le dan fortaleza y resistencia al cabello. De hecho, estoy haciendo un video, no sé si cuando este video salga ya ha salido público el video que estaba grabando sobre aceites y mascarillas para el cabello. Allí nombro cada una de las funciones y beneficios de los aceites. Y si no, en mi blog Maquillaje Urbano, les dejo la dirección por acá, también pueden ir y ver cuáles son esos tipos de aceites que protegen el cabello. Si no tienen dinero para comprar estos aceites o estos protectores, que son poco costosos, pues tienen la opción de los aceites. Bueno, espero les haya gustado este video, fue cortito, pero espero realmente que haya podido responder sus dudas y sus inquietudes. Denle like al video, compártanlo y déjenme sus comentarios aquí abajo. Besitos.